Director del Diestro, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Ya no sé qué decir. ¿A ti qué te parece esto de que se haya politizado hasta el Festival de Eurovisión? Bueno, yo creo que hay que ir al refranero, que es muy sabio decir aquello de cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, o decir que simplemente están intentando jugar al despiste porque como casi no tenemos problemas en España, pues tenemos que buscarlos en otro sitio. Es curioso ver sindicatos como Comisiones Obreras que no han movido un dedo con todo lo que está sucediendo en España, con el alfa de los precios, con la bajada del poder adquisitivo de todos los ciudadanos y tal, que nos vengan ahora a preocuparse por quién va a Eurovisión y quién no va. La verdad es que es alucinante, tremendamente alucinante. Bueno, ¿y qué te parece que la ministra de Igualdad Irene Montero en plena campaña electoral castellano-leonesa haga campaña en favor de Rigoberta Bandini por su lema feminista, su canción feminista? Bueno, habría que preguntarle si a Pablo Iglesias también le daban miedo sus tetas, por lo que ha dicho ella. Pero bueno, por otro lado, yo creo que es que no tiene mucho que decir tampoco. Es decir, esta chica, esta mujer, este ministro tiene que justificar la millonada que se está llevando su ministerio de los presupuestos generales del Estado, que recordemos, cubrimos todos los españoles, y lo tiene que justificar allá donde vaya. En realidad lo que está haciendo Irene Montero desde que fue nombrada ministro es justificar su puesto continuamente, porque todos sabemos que llegó por aquello de ser mujer de que tanto criticaba a Pablo Iglesias antes. A mí lo que más me preocupa, Javier, es que una ministra del gobierno del reino de España, como es Irene Montero, pueda hacer injerencia en determinados temas, en ocasiones de una manera excesivamente frívola. Me recuerda a cuando ella, siendo ministra, se pronunció sobre Rocío Carrasco, que recordarás que en un documental de televisión denunciaba malos tratos por parte de su ex marido, Antonio David Flores, un señor al que la justicia no ha condenado por nada ni tiene pruebas de nada, de ningún tipo de maltrato. ¿No es un poco frívolo que ella, saltándose los tribunales de justicia y opinando de un programa de televisión, haga aseveraciones de ese tipo? Que, por cierto, está denunciada de hace tiempo ante los tribunales de justicia europeos por haber hecho eso. Es demasiado frívolo, es decir, no tiene nada que hacer. Está colocando un puesto a dedo, por lo que te decía antes, por ser la esposa en su momento de quién era o de quién es, o ya no se sabe si sigue siéndolo. Y es una persona que realmente no es válida para ese puesto ni para otros puestos muy inferiores. Entonces, lo que está haciéndose es aprendiendo un guión, entrando en debates más o menos populistas, por así decirlo, que se hagan un poco virales en España, como ha sido este de las canciones, estas de Eurovisión, e intenta participar y darse a conocer de esta forma. Pero ir a unas elecciones exponiendo el discurso que has puesto ella, pues quiere decir que tampoco tiene mucho más que aportar, la verdad. Es que me recuerda un poco también a aquella terrible metedura de pata, creo yo, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando aprovechó para hacer campaña contra la homofobia a partir de una denuncia falsa de un joven que había dicho que le habían atacado y que contra su voluntad le habían grabado con un cúter la palabra maricón en las nalgas. Y luego se demostró que todo se lo había inventado para ocultar una infidelidad. ¿No deberían ser un poco más cuidadosos los ministros del gobierno antes de meterse en esos veranjerales y dejar que los mecanismos de la justicia y policiales, en ese caso, hagan su trabajo? Efectivamente, deberían. Y mucho más un ministro que en teoría lleva la cartera que precisamente tenía que investigar lo que había sucedido realmente con ese joven. Yo creo que el nivel es el que tenemos y no dan para más. Sencillamente es cuestión de nivel de inteligencia, de grado de capacidades para ejercer ese u otros puestos. Tengan en cuenta quién tenemos el presidente del gobierno y hay que pensar que al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, que siempre se buscaba rodearse de los mejores para tener una buena gestión, bueno, en otras ocasiones no demasiado recientes, la verdad. Pero bueno, siempre los gobernantes han buscado rodearse de los mejores, en este caso, si Pedro Sánchez se rodea de los mejores, ¿dónde queda él? Y para rodearse de gente peor que él, pues lo tiene complicado. Pero aun teniéndolo complicado, evidentemente este gobierno no hace más de ahí de que demostrar que Pedro Sánchez lo ha conseguido. Él es malo y los que tiene debajo son peores todavía. Pues ese es el gobierno que tenemos. Bueno, Javier, yo lo único que te propongo es que el día que lleguen al Congreso de los Diputados las preguntas parlamentarias sobre el Festival de Eurovisión, te propongo que organicemos en el público un jurado popular para que votemos la actuación del político que nos ha parecido más acertada, ¿no te parece? Pues me parece perfecto. Lo que pasa es que las notas serían bajísimas y probablemente se plantearía otro debate parlamentario para ver si esa votación estaría adulterada también. O sea que... Pero es muy buena idea, Javier. Nos montamos un Guayomini, Depuang y cosas por el estilo del Festival de Eurovisión que es en lo que se ha convertido al parecer el hemiciclo del Congreso, en todo un espectáculo de variedades, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pero yo las votaciones prefiero hacerlas en español porque en francés no lo domino. Sí, señor. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias una vez más por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Bueno, don Alfredo, que ya es lo último. No pensaba yo que hablaríamos en este programa del Festival de Eurovisión. Estoy por preguntarle su canción favorita, no sé. Ahora voy a ir a lo que me interesa como policía, que me parece muy bien que lo toque.